Y bueno amigos, estamos con el jefe del INEI, el señor Faid Matuk. Que no ha venido en realidad como jefe del INEI, sino como un experto en econometría, en estadística, para hablar de uno de los temas más controvertidos del informe de la Comisión de la Verdad. Como ustedes saben, el número de desaparecidos y muertos reportados e identificados por la Comisión con nombre y dos apellidos asciende a 23.969, que es el número más alto que se ha reportado, digamos, comparado con otras bases de datos. De acuerdo a una metodología que ha sido discutida y que nos vamos a tratar de explicar hoy día, este número podría ascender a 69.280 más menos 5%. Muchísimas gracias, señor Matuk, por estar esta noche con nosotros. Buenas noches. Usted sabe, y debe haber leído muchas opiniones de gente que no es científica, que no sabe nada de estadística, pero que cree tener algún sentido común, diciendo que esto es un disparate. Que no pueden aparecer muertos de la nada, que si los muertos no están identificados, entonces no hay muertos. Y esto ha generado una tremenda polémica. El método utilizado se llama, y vamos a tratar de utilizar la menor cantidad de términos complicados, estimación de múltiples sistemas. Explíquenos, por favor, señor Matuk, ¿qué cosa es una estimación de múltiples sistemas? ¿Para qué sirve? ¿Quién la inventó? Bueno, en general, en las matemáticas, la estadística aparece a fines del siglo XIX, o sea, es relativamente nueva comparada con la geometría o la aritmética, es reciente. Entonces, en ese sentido, no está tan asentada en el sentido común. Esta aplicación en particular es cuando tenemos registros incompletos. Un caso muy simple pudiera ser el robo de accesorios para automóviles, que una fracción está denunciada en las comisarías, otra fracción en las aseguradoras, algunas pueden estar en ambas, y otras nunca se registran. Entonces, en ese sentido, este método matemático es cuando se presume que hay registros incompletos, y en este caso, el supuesto fundamental es de que no todas las muertes acontecidas en esa circunstancia estuvieron registradas al 100%. O sea, lo que usted me dice es que, de acuerdo a este método matemático, se puede comprobar científicamente, para utilizar... Se puede inferir. Inferir, científicamente, de acuerdo, digamos, para utilizar el ejemplo de los carros, que hay un número mayor de los registrados. O sea, suponemos que hay un número mayor que los registrados. No sabemos cuánto es. Lo que le diría el sentido común es, bueno, si no podemos saber lo desconocido, pues no existe. O sea, está ahí, pero como no lo podemos saber, bueno, no hay forma de determinarlo. Eso es lo que le diría el sentido común. No hay manera de determinarlo exactamente al 100%. Claro. Pero, digamosle, todos sabemos que existen robos de automóviles que nunca están registrados. O tenemos robos de aretes que nunca están registrados. Pero no por eso uno va a decir que en Lima nunca roban aretes. Así es. Ahora, ¿cómo se hace para...? ¿Qué variables se utilizan? Y le recuerdo que este no es un congreso de científicos, expertos en estadística, sino el público en general que nos está viendo. ¿Cómo se hace para determinar eso? ¿Cómo se determina ese universo que no existe sobre la base de las listas que sí existen? Bueno, allí el ejercicio central es poder determinar el grado de coincidencia que hay entre las listas y poder determinar con algún procedimiento por qué hay ausencia en coincidencia. Entonces, a partir de que uno tiene, digamos, la lista en la comisaría y la lista en la aseguradora, uno dice, cuando suelen robar en tal distrito, solo aparece en la aseguradora. Cuando suelen robar en tal o todo distrito, solo aparece en la comisaría. Entonces, uno pudiera inferir que hay determinadas áreas en donde nunca aparece. Entonces, el problema central es que los supuestos estén bien definidos. Y en ese sentido, yo creo que una de las extensiones que se puede hacer en el actual trabajo es introducir supuestos nuevos. Por ejemplo, en el periodo post 5 de abril del 93, el grado de accesibilidad de los medios de comunicación a lo que ocurría en las zonas de emergencia era inferior al periodo anterior. Antes de ir ahí, tenemos la lista 1, la lista 2, la lista 3. Determinamos que, por ejemplo, una persona figura en la lista 1. Nada más. Eso nos da una indicación. Al no estar repetido en otras listas, construimos un indicador con eso. Personas que solo aparecen en una lista. Luego tenemos personas que aparecen en dos listas. Personas que aparecen en las tres listas. Y determinamos que, geográficamente, estas personas aparecen más o menos. ¿Qué es lo que determinamos con esa información? La idea, imagínese que usted tiene unos dados, bajo arcachito, pero una de las caras de los dados está borrada. No hay número. Entonces, usted va probando y va deduciendo que lo que está borrado debe ser tal. Entonces, lo que ocurre es que usted tiene un conocimiento fraccional de la realidad y por una serie de ensayos, como cuando cachito con los dados, usted deduce que lo que le falta es tal. Claro. Ahora, lo que yo podría deducir si tengo tres listas y se repiten uno o dos o los tres, es algo sobre los que están, aunque sea en una de las listas. Lo que no podría deducir, lo que no me explico cómo deducir o inferir, es la aparición de todos estos que no están en ninguna de las tres listas. Es, si recuerda teoría de conjuntos, intersecciones. Así es. Aquí lo que tenemos es el caso de la intersección nula. O sea, yo tengo tres grupos, tres listas, A, B y C. Tenemos que algunas se intersectan y hay una parte que no se intersecta. Entonces, yo tengo que identificar cuál es la superficie de no intersección. Ese es todo el ejercicio. Entonces, usted tiene que deducir a partir de las partes que se intersectan cuál es la intersección nula que existe entre estas listas. Ahora, ¿tienen que estar todos dentro de un conjunto? Así es. Usted define un evento muertos en tales circunstancias. Ok. Ahora, ¿para que estén dentro de ese conjunto tienen que estar en una de las listas o no? No. No, eso es por... Entonces, ¿cómo llegamos a...? Eso está fuera del conjunto. Ya. Otro ejemplo que hay que es muy común es... Usted tiene, por ejemplo, un caso que se puede... Que se usa en demografía. Usted tiene listas electorales. La RENIEC le da a usted la información de cuántos peruanos hay de 18 años, de 19, de 20 y de tanto. Usted no sabe cuántos peruanos hay entre 0 y 18, pero usted sí ve cuántos peruanos hay de 18 en adelante. Ajá. Entonces, usted construye una hipótesis de cómo debiera lucir el perfil de edades desde 0 hasta 18. ¿Cómo construye eso que usted no ve? Ajá. Pongamos que no hay censo. Nunca va a haber censo en el Perú. Ya. Entonces, usted lo único que tiene es RENIEC. Ajá. Entonces, usted tiene solamente peruanos de 18 para arriba. Entonces, usted construye una hipótesis de cómo luciría la curva de edades entre 0 y 18. ¿Sabe? No sabe. ¿Están registrados? No están registrados. ¿Tienen DNI? No tienen DNI. ¿Existen peruanos de 0 a 18? Sí, existen. ¿Están apuntados? No. Es un caso semejante. Usted tiene una visión incompleta de la realidad, pero usted tiene que suponer a priori, eso si quiere póngalo como dogma, que existen peruanos menores de 18. Claro. En este caso, usted lo que tiene que suponer es que hubieron muertes... No registradas. No registradas. Si usted no supone eso... Ok. Va muerto. El ejercicio es inútil. Así es. Lo que suponemos es que hubieron muertes no registradas. Aunque sea una. Aunque sea una. ¿Basta con una para poder hacer valer el ejercicio? Porque ya la hipótesis es igual, basta un peruano menor de 18 para tener yo que inferir. Así es. Ahora, usted ha dicho que ha revisado este informe de la Comisión de la Verdad como ex profesor de economía, de economía de la PUC. El rector le pidió que por favor revisara el trabajo. Y usted, yo estoy recogiendo cosas que han salido en una discusión de grupos de Yahoo donde participa el jefe Linley. Lo que ahí fue una aplicación impecable de un método específico que contiene determinados supuestos teóricos. Pero como en todo trabajo científico, este es mejorable y alcancé algunas ideas que presento a continuación y usted las presenta. ¿Cuáles son? O sea, partiendo de que el trabajo es impecable. Usted ha utilizado ese adjetivo que es contundente frente a lo que otros creen. Claro, pero el objetivo es impecable. Lo que yo quiero referirme es a esto. Ajá. Póngase, usted le pide hacer un ejercicio y el ejercicio lo hacen con raíz cuadrada. Y está bien hecho con raíz cuadrada. Es impecable con raíz cuadrada. Pero viene otra persona y dice, hay un error, ha debido hacer con raíz cúbica. Entonces, eso no invalida que el trabajo hecho con raíz cuadrada esté impecable. Ok. Entonces, hay dos discusiones en paralelo. Uno, si estuvo bien hecho. Dos, si el método fue el mejor. Esa es la pregunta. ¿El método fue el mejor? Porque hay una discusión sobre si las tres bases de datos eran homogéneas o no. No, porque usted para comparar, y me imagino estas listas, tendría que tener más o menos una homogeneidad en las bases de datos. Así es. En la presentación que yo hice por invitación del rector de la Católica, lo que señalé es de que en mi percepción no había homogeneidad en el... Perdón, mejor dicho, se había impuesto homogeneidad donde no había, en el sentido de que eventos ocurridos post, pre, 5 de abril debían tener distinto peso. Eventos ocurridos por encima de 4.000 metros, digamos en la puna, tienen una probabilidad distinta de registro. O sea, las cosas que ocurren encima de 4.000 metros, las novelas más clásicas de Redoble porrancas, novelas de Vargas Llosa, ahí no hay estado prácticamente. Entonces, el modelo tal cual fue aplicado impone homogeneidad en donde yo creo que existe heterogeneidad. Si se aplica nuevamente un método que incluya estas heterogeneidades en el tiempo y en el espacio, el nuevo número pudiera ser exactamente el mismo, o mayor o menor. Pero podría ser mayor también. Exacto. O sea, como probabilidad. O sea, no lo sabemos. Justamente lo que yo sugerí en esa reunión fue, uno, que liberen la base de datos... Que la van a liberar, tengo entendido. ...de tal manera de que al que no le guste el número, lo hace en su casa. Y dice, en este caso es raíz cúbica, no es raíz cuadrada. Raíz cuadrada es equivocado, lo que hay que hacer es raíz cúbica. Y la raíz cúbica lo hace de manera impecable. Entonces, el debate consistirá si para este caso particular es mejor usar raíz cuadrada o raíz cúbica. ¿Por qué se llega a multiplicar la cifra del número, digamos, de los que tienen registrados con dos apellidos por 2.9? ¿Cómo se llega a ese numerito 2.9? Bueno, el resultado ese es el final. O sea, en realidad lo que hacen son, digámosle, expansiones fraccionadas en el sentido de quienes aparecen en las tres, de quienes aparecen en dos, de quienes aparecen en una y el grado de omisión que puede existir. Entonces, el factor de expansión total es este... 2.9. 2.9. Pero, digamos, aquí el problema central que yo, por ejemplo, sugería también usar era cruzar esta información con RENIEX. O sea, esos DNIs en... Por ejemplo, el DNI tiene una partida de nacimiento en una localidad específica. Entonces, se cayeron más DNIs en tal distrito, de tal mesa electoral se cayeron más DNIs. O sea, eso da mayor riqueza de información. Ahora, dos preguntitas puntuales que nos tenemos que ir, porque yo estaba leyendo lo que usted ha escrito y por supuesto no entiendo nada, lo cual significa que el lenguaje, pues, es bastante complicado. No soy tan tonta, o sea, que algo debería entender. ¿Qué cosa es la covarianza? La covarianza es cuando dos cosas ocurren al mismo tiempo. Y usted dice que hay problemas con las covarianzas acá. Así es, que ellos han asumido de que las listas ocurren independientemente entre sí. Ok, ¿y qué cosa es el jackknife? El jackknife es un atajo. La palabra coloquial, usted tiene una ruta, hay una ruta larga, un atajo... Yo conozco la canción de Back the Knife, pero el jackknife... El jackknife es, hay otro que se llama el bootstrap, que es otro atajo. Hay series de Taylor que son otros... O sea, usted tiene métodos matemáticos que son muy pesados en términos computacionales y tiene atajos. Uno de los atajos es el jackknife. Que han utilizado en este caso. Que es un atajo entre otros. Y que es perfectamente válido. Popularísimo. Porque veo que hay una discusión entre la página... Es, mire, es algo así como una discusión entre los que prefieren Nissan o Toyota. Ya. Para mí, personalmente, me resulta difícil como que discriminar. Ahora, una de las cosas interesantes, finalmente, que dice usted acá en la entrevista, que da caretas, es que este método se creó en 1896 para monitorear grandes migraciones de peces. O sea, los peces no los podemos ver, ciertamente. No los puede ver todos al mismo tiempo. Exactamente. De fracciones. Así es. Es como lo de la anchoveta. ¿Cómo cree que se sabe cuánta anchoveta hay? ¿Alguna de las cuentas cuentan todas las anchovetas? No. Definitivamente. Es exactamente lo mismo. ¿Y si es el mismo método que han utilizado para hacer esto? Es un método matemático más. Más. O sea, que no es verdad que esta gente necesita asesoría mental, o que está loca, o que inventa cosas que no hay. Bueno, a menos que no les guste el método de la veda de anchoveta tampoco. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Matuca. Que ha sido, creo, muy claro, y espero que esto contribuya a un debate que se estaba entrampando en discusiones que ciertamente no eran científicas, y los que no somos científicos ciertamente no entendemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con el congresista Gustavo Pacheco. Gracias.